Claro... ¡Uy, ño, güey! Ah... Eso pasa, Dome río demasiado... ¿Qué es eso? Mirá que estuviste usando el barbijo y todo... Es verdad... El barbijo estaba con mucho polo... Ah... Mal ahí... Me has ahorrado cuando tuve que usar el... El barbijo y le puse alcohol etílico... Y me aspiré todo al alcohol etílico... Buenas... Que de mente que eso es, boli... Ah, pero se le arregló a... Al amigo Laura o...? Uh, buena pregunta... ¿Todo bien por acá? Vamos a ver... Ah, igual había que iniciarla tarde o temprano así... Amigo Laura? Está vivo, está vivo... No, lo del alcohol etílico fue porque se me cayó... Entonces le puse alcohol etílico y justo tuvimos que salir... Y fue como... Ya fue... No sabés la intoxicación que me arroba la alcohol etílico... Bueno... Bueno... Ayuda ya no quiere usar barbijo... Eso fue rápido... Demasiado... Eh... Bueno... Sí... No me van a creer lo que acaba de pasar... ¿Qué pasó? Vos contá... Vos contá... Me metiste un cuchillo por accidente... Lo mató y se fue tan rápido... Que no me di cuenta de que me fue el que lo mató... Ah... Eso es un cuchillo más... Sí... Pero... ¿Dónde fue? Eh... Viste donde estaba el emo... Y estaba... Habían dos que estaban en el... En el palito ese... La misión del palito ese... Que está en medio del... Sí... En medio del patio... Sí, el no... ¿El laberinto? Sí, eso... Eh... Sí, exactamente... ¿Lo mataron ahí? Porque ellos estaban cargando... Sí, ahí... Exactamente... Yo... Yo me quedé con esos tres... Y... Y pasé de largo... Y no vi a la persona que lo mató al laberinto... Pero ahí está batido... Ok... Me me kill... Yo sigo con ganas de eso... Iba a ir al botón... Pero... No... Mataron y reportaron primero... Eh... No sé... Ok... No tengo pruebas así... ¿Quién... ¿Quién más estuvo haciendo qué? A ver... Yo me fui al laboratorio... Alguien más había venido conmigo... Estaba yo haciendo la tarea... Pero no lo llegué a ver... Bueno, mirá... Es fácil... Yo estaba... ¿Quién estaba con vos, emo? Habían dos ahí... Que yo me quedé con Teddy... Pero por una milésima de segundo... Baje... No sé porque yo estaba haciendo la tarea esa... De la... De la electricidad que tenés que haciendo el Camini... Esa que odio... Claro, exactamente... ¿Quién más estaba ahí? Había una persona más... Y no sé si tenía... Si tenía toda la pantalla tapada... Exacto... O sea... Había una persona más... ¿Quién más estaba ahí? 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 No pude ver nada... Ay... Nunca me dejan hacer meme kill... Nunca me dejan matar a alguien por matar... ¡Meme kill! Andáyanse la concha de su hermana... Boppen por notarme... Y nosotros por equipear... Por favor, no me mate... Te voy a matar... Te voy a meter un emboleo en el orto... Ayuda... Le terminaba gustando... No, no, no soy como... Quedé tranquilo... ね... No, no soy como... Te voy a hacer y ya estáis... Un poco te voy a matar, otra vez... a ver... Una... Un poco te voy a poner... Para después te voy a poner al... Gracias. 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 Morte. Hijo de pues. La peor detrás que lo matao en frente de tuyo y dije, bueno estoy muerto. Quiz Quadri quizás lo pueda comprar con el Meme Kill y dijo. No lo vi. Después todo fue como, bueno Meme Kill de todas formas y era brutal Bueno, se que los que arreglaron el reactor fueron los 2002-200. Si boludo. No, yo sabía que era ahí porque yo sé que a David le gusta matar gente en público y hacerse el boludo. Yo caí, justito, lo arremotaste un segundo tarde que salí del storage. Lo peor es que se lo cruzó y no recordó, no sé, no vi el color y fue como... ¡Pero lo viste! ¡Estaba enfrente tuyo! Yo sé que tengo por cuatro visiones y dije, uy, estoy dentro de su rango, estoy muerto. Es un evento muy traumático. Yo sabía que Labra no era porque Labra es malísimo en la tarea del laberinto, así que iba a tardar un rato. Y Hanco no sonaba muy bien. Lo peor es que David subió y después no dejó. Sospechosísimo. Tenés que nos dices. Hay que ver. No. Gracias por ver el video 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 Si Si tienes el panel activo Si tienes el panel activo Si pero... Y Lara Para todo esto yo estaba abajo con Morphe El Njordan Y... Había... El verde estaba ¿no? Y Lara se acababa de ir Nadie sabe con quién estaba Beben en ese momento No No, no No Yo prendí luces Las primeras luces Una vez que se prendieron Después de que estaba yendo para abajo Y estaba en... En el agua esa abriéndola Con las manivelas locales Ajá Ahí estaba David Y... Había alguien más que no me acordé Y... Yo estaba Había bajado... Habíamos bajado justo Con esa mena Uh... ¡Una vez que te llaméale! A Ay... ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Yo fui y vi que fui con el otro allá y bueno digo voy al de la derecha y allá estaba David y después bajamos con York Es verdad, David estaba en el coso sísmico, lo había morfi y después... Estaba mirando ahí como un boludo aquel que pasa al otro, viste... Y... Y yo lo vi que fue el otro... Y Juanco... Para por resumirme, o sea, ¿quiénes estaban juntos? David Morfizo Y si no es... Y si no es... Fue como... El hombre equivocado en el momento equivocado... Tep... 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 Yo sabía que era David el momento en que lo vi y dije, puedo sentir su malicia. Yo te dije que te iba a meter un boleo en el orto por haberme botado. Yo te dije cuándo, pero que lo iba a dar. Yo lo vi cuando estaba haciendo la mierda esa, vi que subí y dije, chau chicos, fue un gusto. Yo te estaba haciendo señas David, cuando venía Michi de arriba que lo había matado. ¿A quién fue que lo había matado en oxígeno? Si Michi dobla acá, cagué fuego.